Que vives sola, triste y angustiada Que estás terriblemente enamorada Hoy supe de ti las cosas más horribles ¿Qué te pasa? Que lloras noche a noche que no duermes Que piensas nada más al sol duerme Hoy supe de ti las cosas más horribles ¿Qué te pasa? Pues yo jamás te di motivos para estar Así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo, no es normal Que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios, tuve a la palma Yo no quiero conmigo Pero como amigos Yo no quiero conmigo Por Dios, tuve a la palma Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Por mí Ya no llores más No llores más No llores más Y se llama así fue Don Elizarraga Perdón 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 Si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado, le dije que no, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te apredes, ya no te apredes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y te regresaba No me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las veces Me propuse no hablarte y no eres Y hoy te has vuelto, ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un ser divino, de un buen amor Que me enseñó, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apredes, ya no te apredes No te apredes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no 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 Gracias.